Sabes lo que es estar confundido y sentirse así Creo que no La voz de la pelotía De dos, el celestial bebé No sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba No sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba No quisiste comprender que en verdad yo te quería Tú fuiste filosofía para esta sabiduría Presente, pasado, futuro tan duro La luz de mi vida te dejó todo oscuro Te marchas bebé, tu calor fascinante Ahora que no estás pienso en ti cada instante De los días contigo en San Valentín Mi vida por nada es lo mismo sin ti No estamos ya juntos Es inexplicable El dolor que es cierto se ha vuelto incurable Yo sé que te han dicho Shakira bebé, tus amigos te cuentan que te he sido infiel Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Tú no sabes lo que es el dolor Cuántas veces le rogué a tu amor Tú te fuiste sin explicación Dime entonces qué hago yo Yo te quiero nena porque te fuiste Sufro la condena porque lo hiciste Todo te lo daba, no lo quisiste Ya no quiero verte porque insistes You know what it is, you know what it is Estar confundido y sentirse así You know what it is, you know what it is Volver a tu lado no baby please Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Estar accesible en el party pensando fue imposible Y tú pasas a un lado en un auto convertible Increíble pensar, tratas de darme celos Que el amor de tu vida le contaste a tus abuelos Cartas, regalos, vacías, fotografías París, momentos, las veces que eras mía Cómo olvidarte, no se borran son días Todos mis problemas contigo se demolían Dos domingos contigo, especiales y panas Después de trabajar le duro toda la semana Pero en mi modo contigo he tenido todo Te cuentan de mí pero lo dicen a su modo Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Tú no sabes la razón más La que llenó y mató el corazón por no saberla Te fuiste de mi lado Nunca me dejaste decirte cuánto te amaba Yeah, da doble head records Con la voz de la melodía D2 El celestial bebé El celestial bebé Doble head records Sin competición You know El celestial bebé La melodía La melodía La melodía está en la calle Check out El celestial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!